¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria Sigue tocando los cuerpos de esta noche. Sigue tocando los cuerpos de esta noche, Dios. En esta noche me digo en contra que todo espíritu lo querido. En esta noche me digo en contra que todo espíritu de la primera que haga y diga en contra. En la noche de que ahora victoria Colocan las vidas En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Confrido el amor de Dios Confrido el amor de Dios Gracias por Dios Gracias por Dios En el nombre del amor de Dios Eres libre En el nombre poderoso de Jesús Eres libre En el nombre poderoso de Jesús Eres libre Colocan las fuerzas En el nombre poderoso de Jesús Sé transformado Sé salvificado En el nombre poderoso de Jesús Recibe una cabeza en tu corazón Y en tu mente Has vivido una nueva vida En el nombre poderoso de Dios Y en tu corazón Hoy Crea la vida pasada Hoy te levantas Como un siervo de Señor Hoy En el nombre poderoso de Jesús Y en tu corazón